Frente al bloqueo que se tiene desde hace más de 24 horas en la vía Ocaña-Cúcuta, no hay despacho de parte de Cotransunidos hacia la capital del departamento desde el día anterior. Desde el día de ayer nos estamos despachando, esperemos que hoy haya luz verde y que nuevamente la vía quede habilitada. Se asegura que son grandes las afectaciones económicas que se acarrean ante este tipo de situaciones que se presentan en el departamento. Una actividad que se sale de todo contexto y estos bloqueos, pues, no es la primera vez, ya venimos con varios. En el mes de febrero también tuvimos paro, el año pasado igualmente, eso se suma a las pérdidas que se vienen generando en el sector de transporte durante estos últimos días. Afecta notoriamente la ecuación económica del sector de transporte. Ahora, pues, se presenta nuevamente esta situación que pone en tela de juicio la economía de una empresa de transporte, igualmente de nuestros asociados, propietarios y conductores. A su vez, aseguran que se vienen despachando algunas rutas adicionales ante la solicitud de los usuarios que requieren llegar a la capital del departamento. Estamos despachando algunos vehículos que los usuarios nos piden que los llevemos por el corredor de Ocaña, Bucaramanga, Bucaramanga, Pamplona, Cúcuta, igualmente Cúcuta, Pamplona, Bucaramanga y Ocaña. Ya se han presentado algunos adicionales y se ha tratado de prestarle el servicio al usuario. Ante esta situación, esperan que en las próximas horas se le dé solución al bloqueo realizado en la vía Ocaña-Cúcuta por parte de los cultivadores de Cuca. Gracias.